que es un año que se viene retrasando todo. Nosotros tendríamos que haber estado reunidos ya en el mes de febrero, los primeros días, a más tardar, porque la verdad que discutir ya acá parece que perdió sentido para la Ministra de Educación, porque si existiera convocatoria esta semana, va a ser una convocatoria para llevarte no a discutir, sino como público para decirte presentamos esta pauta salarial y terminó la historia. No tenés posibilidad de discutir porque ya no tenés más día, se te termina... Nosotros el miércoles 6 tendríamos que estar en las escuelas y sin embargo no queda miércoles o jueves, que dijo la Ministra que estaría convocando, el viernes imposible porque es el inicio de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, así que solamente queda el día jueves. Y el fin de semana largo que es asueto por carnaval, no creo que modifiquen salario, no nos convocan entre semana, no nos van a convocar un día de carnaval. No sé, la verdad me llama la atención que el mecanismo que use este Ministerio sea por medio de la prensa para comunicarse y cuando te convoca es solamente para decirte te vamos a dar este incremento salarial o no, si tiene los papeles para integrar la mesa salarial. Y yo no quiero discutir eso porque eso fue como esos magos que muestran una mano pero en realidad el truco está siendo en esta mano. Sí, porque la verdad que es un trabajo del Ministerio de Trabajo y en la provincia la Secretaría de Trabajo que está encargada de eso. Yo creo que a la Ministra no le va a gustar que vengan de la Secretaría de Salud y le digan cuáles son los temas que tienen que tocar en las escuelas o cuáles son las posibilidades de estudiar o no que tienen algunos alumnos porque la verdad que eso es propio del Ministerio de Educación y la Ministra se encargó de distraer la atención a ese tema y no al verdadero tema que es el inicio del ciclo electivo porque la verdad que el año pasado fue un desastre. El año pasado hubo de los 180 días de clase, 90 fueron paros y eso tiene un costo a pesar de que la Ministra mintió en ese sentido de que dijeron que eran menos días de paro a nivel nacional. Pero bueno, todo esto es una estrategia porque la verdad que la Cetera está teniendo una persecución en todas las provincias. En corriente los compañeros de Cetera que son de Suteco no pueden ingresar a la mesa salarial. A nivel nacional la Cetera no pudo participar en la reunión de paritaria nacional entonces el jueves la Cetera tiene su Congreso Nacional y casi todas las provincias están llevando el no inicio a nivel nacional así que es muy factible que no se inicien las clases acá en la provincia por las medidas nacionales. No sé qué pasará con la propuesta salarial que exista o no exista de parte de este Ministerio.